Hola amigos, bienvenidos a Electrodomótica Ramos. En esta oportunidad vamos a hacer dos prácticas, dos prácticas que se refieren a un mismo tema. En primer lugar vamos a hacer la práctica sobre cómo accionar un motor monofásico eléctrico y vamos a hacer su circuito tanto de fuerza como de mando. Y la segunda práctica es accionar un motor eléctrico trifásico jaula de ardilla y también para él vamos a hacer su circuito de fuerza y mando y para eso vamos a utilizar todos estos dispositivos que tenemos a la mano. Muy bien, entonces empezamos con el motor monofásico eléctrico jaula de ardilla y vamos a hacerle su circuito de fuerza primero. Entonces ponemos aquí circuito de fuerza motor monofásico. Motor monofásico. Muy bien, entonces vamos a empezar poniendo nuestro magneto térmico. Fíjense aquí tenemos un magneto térmico, tiene entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Muy bien, entonces vamos a representar nuestro magneto térmico de la siguiente manera. Bien, a este magneto térmico le vamos a llamar Q1. Ok, entonces esta es la entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Bien, este magneto térmico va a proteger el circuito eléctrico de cortocircuitos y también de calentamientos. Ok, bien, ahora tenemos nuestro contactor. Nuestro contactor, fíjense, también tiene entrada 1 o L1, salida 2 o T1. Además aquí está su entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Además tiene un contacto auxiliar normalmente abierto. Ok, cuya entrada es la número 13 y salida número 14. Además, para accionar la bobina tenemos A1 y A2. Pero fíjense que A2 lo tenemos aquí, pero aquí también tenemos A2, que es el mismo punto. Ok, A2 de acá y A2 de acá, es el mismo punto. Bien, entonces podemos conectar, por ejemplo, para accionar su bobina, A1 y A2 o A1 aquí y A2 acá. Ok, bien, entonces vamos a representar este contactor de la siguiente manera. Bien, este contactor vamos a llamarle KM1. Ok, entonces tenemos entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Bien, además tenemos aquí nuestro relé térmico. Fíjense, pueden observar nuestro relé térmico, tiene también igual entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Ok, además fíjense, este relé térmico podemos graduarlo, eso dependerá de la corriente nominal que pase por nuestro motor. Esto se gradúa a un poco más de la corriente nominal, ya vamos a ver esos cálculos. Bien, además aquí con eso podemos graduar, con esta perilla. Con esta roja es para accionarlo y para ver su funcionamiento, está funcionando bien o mal, es para probarlo. Y este azul es para resetearlo, además tiene un contacto normalmente cerrado que es el 95 y 96 y tiene un contacto auxiliar normalmente abierto 97 y 98. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro relé térmico. Lo vamos a representar de la siguiente manera. Y a este relé térmico le vamos a llamar F1. Acá está entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Y ahora vamos acá a tener nuestro motor monofásico en corriente alterna. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las conexiones. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, estos dispositivos son trifásicos. Pero lo vamos a usar para accionar un motor monofásico. Muy bien, entonces por aquí va a venir la fase. Ok, la fase. Va a entrar por el contacto 1 del magneto térmico. Va a salir por 2 del magneto térmico hacia 1 del contactor. Va a salir por 2 del contactor hacia 1 del relé térmico. Va a salir por 2 del relé térmico hacia el motor. Bien, ahora por aquí va a entrar el neutro. Lo voy a representar con el color azul. Por aquí entra el neutro. Bien, por aquí entra el neutro. Por 5 del magneto térmico. Sale por 6 del magneto térmico hasta 5 del contactor. Sale por 6 del contactor hasta 5 del relé térmico. Fíjense, de aquí de 6 del relé térmico lo vamos a llevar hasta 3 del magneto térmico. Entra por 3 del magneto térmico. Sale por 4 del magneto térmico. Entra por 3 del contactor. Sale por 4 del contactor. Entra por 3 del relé térmico. Y finalmente sale por 4 del relé térmico hacia el motor. Muy bien. Y finalmente el motor lo vamos a poner a tierra. El motor va a ir conectado a tierra. Bien, entonces este sería el circuito de fuerza. Muy bien, vamos a hacer ahora el circuito de mando para este motor. Circuito de mando. Este circuito de mando nos va a servir tanto para el motor eléctrico de jaula de ardilla monofásico. Así como para el trifásico. Es el mismo circuito de mando. Muy bien, entonces para eso vamos a usar otro magneto térmico. Como vemos, por aquí va a entrar en la línea fase y va a salir por acá. Por aquí entra la línea de neutro y sale por acá. Entonces vamos a representar ese magneto térmico de la siguiente manera. Muy bien, entonces este es otro magneto térmico muy diferente al que habíamos utilizado para el circuito de fuerza. Ok, entonces este magneto térmico le vamos a llamar Q2. Tiene entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4. Muy bien, ahora vamos a representar el contacto normalmente cerrado del relé térmico. 95 y 96. Y lo vamos a representar así. Bien, este es el contacto normalmente cerrado. 95 y 96 del relé térmico F1. Bien, ahora fíjense, vamos a representar, tenemos aquí estos pulsadores y tenemos este rojo que es normalmente cerrado. Tiene como contactos 1 y 2. Y tenemos este verde que es normalmente abierto, tiene como contactos 3 y 4. Este rojo sirve para la parada, mientras que el verde es para la marcha. Ok, vamos a representar el rojo que es para la parada. Ahora, entonces lo vamos a representar de la siguiente manera. Le vamos a llamar S1, tiene contactos 1 y 2. Ahora vamos a representar el pulsador normalmente abierto, el verde. El normalmente abierto, que tiene contactos 3 y 4 y le vamos a llamar S2. Muy bien, vamos a representar ahora el contacto normalmente abierto. Es un contacto auxiliar del contactor. Ok, este contacto auxiliar del contactor, normalmente abierto, tiene como contactos 13 y 14. Muy bien, vamos a representar aquí. Aquí está el 13 y 14 del contactor KM1. Bien, y además vamos a representar la bobina ahora del contactor. La bobina A1, A2. Ok, estas son las entradas para la bobina, A1 y A2. Vamos a representar entonces aquí la bobina, A1 y A2 aquí. Bien, ahora sí vamos a hacer el circuito. Muy bien. Por aquí va a entrar la fase, por 1 del magneto térmico. De aquí, por 1 del magneto térmico. Sale por 2 del magneto térmico, hacia 95 del relé térmico. Sale por 96 del relé térmico, hacia 1 del pulsador normalmente cerrado, S1. Sale de 2 del pulsador normalmente cerrado, hacia 3 del pulsador normalmente abierto, o sea, este verde. De allí sale de 4, que es del pulsador normalmente abierto, hacia A1 de la bobina. Muy bien, además, este contacto auxiliar 13-14 del contactor, lo vamos a conectar de la siguiente manera. 13 a este punto, y 14 a este punto. Ok, y por aquí va a entrar el neutro. La línea neutro, la línea neutro por aquí, por 3 del magneto térmico, sale por 4 del magneto térmico, hacia A2. Muy bien, entonces ese sería nuestro circuito de mando. Vamos a ver ahora la práctica. Muy bien, entonces empezamos con la práctica. Vamos a utilizar cable de color negro para la fase. Bien, tenemos que esta fase, según nos indica el esquema de fuerza, entra al contacto 1 del magneto térmico. Vamos a ponerlo. Bien, ahí lo tenemos. Luego, nos dice, entra, sale del D2, de su contacto 2, y se dirige hacia el contacto 1 del contactor. Bien. Bien, ahí está. Luego, el D2 del contactor, a 1 del relé térmico. Bien, este relé térmico entra acá, ¿verdad? Aquí va a entrar. Estas puntas entran aquí, a los contactos 2, 4, y 6 del contactor. Entonces, ya tenemos unidos 2 del contactor con 1 del relé térmico. Bien, entonces, y luego sale de 2 del relé térmico de aquí, de aquí, y se va al motor. Bien, eso lo vamos a hacer después cuando empatemos el motor. Que en este caso va a ser una bombilla que va a simular el motor. Vamos a hacer ahora la línea de neutro. Bien. El neutro entra por 5 del magneto térmico. Bien, vamos a hacer eso. Voy a usar cable de color verde porque no tengo otro color, pero nos servirá para la práctica. Bien, el neutro entra por 5, luego, lo hice, sale de 6, o sea, de aquí, y va hasta el contacto 5 del contactor. Hasta aquí. Bien. Ahí está, a 5 del contactor. Luego, pasa por 6, por el contacto 6, por este contacto del relé térmico. Y de allí, de aquí, regresa hasta 3 del magneto térmico. Bien, esto va a ir aquí, como les dije, pero no lo he puesto todavía porque, por comodidad, ya, por comodidad, después lo voy a hacer, pero por comodidad no lo he hecho. Bueno, entonces, de aquí de 6 del relé térmico se va hasta 3 del magneto térmico. Muy bien, y ahora de 4, de 4 del magneto térmico entra a 3, del 4 del magneto térmico entra a 3 del contactor. Vamos a hacer eso. Bien, ahí tenemos. Ahora de 4 del contactor entra a 3, o sea, este pin del relé térmico, y luego van a salir, o sea, estas dos van a ser las salidas del motor. La salida 2 y 4 del relé térmico van a ser las salidas del motor. Muy bien, entonces, hasta ahí tenemos el circuito de fuerza. Solamente nos falta poner esto aquí, pero lo vamos a hacer después. Por comodidad, vuelvo a repetir, no lo hemos hecho. Ahora vamos a hacer el circuito de mando. Aquí tenemos el circuito de mando. Bien, dice, viene la fase, ok, viene la fase, entonces la fase, recordemos, es esta. Entonces vamos a puentear aquí, desde... Le vamos a puentear la fase de aquí hasta el contacto 1 del magneto térmico, de este magneto térmico bipolar. Bien, vamos a puentear aquí, entonces vamos a aflojar, vamos a aflojar aquí... Viene la fase hasta, hasta acá. Entra para, entra en 1 del magneto térmico bipolar. Bien, de ahí sale de 2. Sale de 2 hacia el contacto 95 del relé, del relé térmico, hasta aquí. Bien, vamos a ver. Bien. De 2 hacia el 95 del relé térmico. Este 95-96 es un contacto auxiliar normalmente cerrado del relé térmico. Bien, ahí. Luego, dice, va hasta 96, y de 96 sale hacia el contacto 1, aquí lo tenemos, hacia 1 del... De ese 1, ese 1 es este pulsador que es normalmente cerrado, este pulsador rojo, este de paro. Bien, entonces vamos a coger desde el contacto, desde 96... Hacia el contacto 1 del pulsador normalmente cerrado, hasta aquí viene. Bien. Hacia el contacto 3 del pulsador normalmente abierto, que es este verde. Entonces, de aquí vamos a hacer un puentecito de 2 a 3. Hacia 3, hacia aquí, hacia 3. Y luego dice, de 3 sale... De 3 va hacia KM1, hacia el contacto... Hacia el contacto auxiliar normalmente abierto, hacia el punto número 13 de KM1. O sea, de aquí, de este mismo 3, va a pasar a 13 de KM1. O sea, aquí, ok. Entonces, vamos, antes de ajustar este, vamos a pasar un cable de aquí hasta... O sea, de 13, del contacto normalmente abierto del contactor... Del contacto 13, hacia 3, este punto 3, que es del pulsador normalmente abierto, del verde. Ok. Bien. Buenas tardes. Aquí, vamos. ¡Bien! ya tenemos entonces tenemos, a ver repetimos desde 2 del punto 2 aquí estamos del punto 2 de ese 1 que es este el rojo normalmente el pulsador normalmente cerrado va a 3 a 3 del pulsador normalmente abierto que es el verde luego fíjense pero también está unido con el contacto auxiliar de el contactor, específicamente con el contacto 13 que acá está ya lo hemos unido entonces también con el punto 3 del pulsador normalmente abierto el verde, muy bien ahora dice del 4, el punto 4 que es este de aquí del pulsador normalmente abierto, el verde se une con la bobina con A1 fíjense 4 con A1 eso lo vamos a hacer 4 con A1 bien recordemos A1 está aquí bien entonces vamos a unir A1 con 4 bien bien eso se va a unir con A1 ok A1 está aquí atrás por aquí voy a aflojar aquí para poder unir con A1 bien ahora sí ahí está con A1 vuelvo a poner aquí bien listo que más luego fíjense el contacto 14 se une con A1 pero también el contacto 14 también se une con A1 fíjense A1 con el contacto 14 entonces el contacto 14 es el del contactor bien entonces aquí también vamos a puentear del 14 que es del contacto normalmente del contacto auxiliar normalmente abierto del contactor sacamos 1 hacia A1 hacia A1 también entonces volvemos a aflojar aquí para que entre aquí a A1 de ahí y volvemos a poner aquí bien finalmente finalmente el neutro viene por aquí por 2 del magnetotérmico vamos a poner el neutro por aquí entonces vamos a puentear el neutro viene viene por aquí por por 2 del magnetotérmico entonces vamos a puentear el neutro de aquí ahí hacia acá bien luego sale por aquí por 4 sale por 4 del magnetotérmico y se va hacia A2 y se dirige hacia A2 A2 está aquí bien entonces voy a sacar este de aquí para que no me moleste y después lo vuelvo a ajustar ais Ok a2 y a2 ahí tenemos ahora volvemos a colocar este bien finalmente ahora si ponemos el relé el relé térmico unimos con el contactor muy bien ahora si ya está todo listo para probar vamos a fijar esto vamos a fijarlo por aquí gracias muy bien vamos a poner un foco un bombillo aquí esta será nuestra carga vamos a simular que este es el motor este va en los en los puntos 2 y 4 en las salidas 2 y 4 del relé térmico bien ahí lo tenemos bien vamos a la alimentación general accionamos los magnetotérmicos bien ahora prendemos fíjense prendió el bombillo apagamos prendemos apagamos bien entonces aquí está la práctica hecha para un motor eléctrico monofásico bien esto de aquí el contactor más el relé térmico forman lo que llamamos el guardamotor bien entonces bueno para recalcarles nada más que el circuito de mando este que hemos hecho el circuito de mando este es el esquema del circuito de mando nos sirve tanto para el motor monofásico como para el motor trifásico muy bien entonces nos vemos en la próxima práctica vamos a ver vamos a ver vamos a ver